Música Las escuelas de vida son grupos de jóvenes vulnerables que están cerquita pues a estar en problemas de drogadicción, grupos armados Y buscamos como desde la formación de proyectos de vida y sensibilización, lograr que los muchachos resignifiquen su vida Que logremos pues como buscar posibilidades de vida más digna, laborales, educativas, que logremos como una integración más social Música Por eso llegamos a Pastoral Social, porque es el apoyo que nos está dando a nosotros los jóvenes En no buscar los mismos pasos que muchos siguen, o sea, seguir desde los 11, 12 años empiezan a consumir drogas Y llegan uno en sí a llegar a ser una etapa de 24, 25 años y siguen siendo más bandidos de lo que era antes Entonces llega la necesidad de que nosotros estemos aquí, demos la oportunidad de que Pastoral Social nos esté dando la mano Como nosotros los jóvenes, eso es lo que queremos, que nos den la mano Música Es importante estos proyectos de escuela de vida en las comunidades porque es una oportunidad que tenemos para reflexionar Cada semana que nos reunimos una hora en el salón parroquial, en el colegio, es una hora que sacamos para nuestra vida Donde nos podemos sensibilizar, donde nos podemos reflexionar, donde nos podemos pensar Cómo estamos actuando y cómo estamos afrontando esos problemas que tenemos en nuestras comunidades En todos los barrios de la ciudad tenemos problemas de drogadicción, tenemos problemas de grupos armados Tenemos problemas de violencia intrafamiliar Es una realidad en la que estamos, entonces nos estamos preparando en las escuelas de vida Cómo solucionar y cómo enfrentar esos problemas sin tener que terminar inmersos en ellos Yo vengo de un proceso hace por ahí 5 o 4 años Yo volví a Líderes porque lo necesitaba y porque eso fue lo que me salvó a mí de las calles Pastoral fue lo que me salvó a mí de tanta guerra, de tanta violencia Y nada, volví porque eso es un bien solamente para mí A ver, yo prefería estar en la calle, yo prefería estar con una pistola, con drogas, para arriba y para abajo No las consumía porque nunca consumí, pero sí era muy carrito y todo Pero uno no necesita a alguien que le esté culpando, uno necesita a alguien que lo saque uno adelante, que lo apoye Y eso es pastoral, eso es pastoral y eso es grupo de líderes, entre todos nos apoyamos La experiencia del trabajo con estos muchachos ha sido espectacular Porque yo cada vez enriquezco más mi proceso, cada vez me fortalezco más yo con mi forma de ser Mi forma de actuar Y lo más importante es ver uno el agradecimiento que encuentran estos muchachos Y ver muchachos que hemos acompañado en las escuelas de vida hace cuatro años, cinco años Que están terminando sus estudios, que ya están laburando Que es su forma de pensar y de interactuar con la familia y con la comunidad muy diferente Esta es la época de nosotros los jóvenes La época en que nos han dejado muchos marcados Esta es la época en que necesitamos esto de pastoral, de que pastoral es una arqueosis mundial Entonces se puede meter a cualquier rincón del mundo A darnos las escuelas de vida, a darnos lo que son experiencias vividas por muchos O sea, lo más bonito es que es algo físico, algo que es real Entonces eso es como lo más bonito de pastoral hacia nosotros Yo me enamoré, yo me enamoré del trabajo social Yo me enamoré de ayudar a las otras personas, a los demás jóvenes A que uno si necesita esa voz de apoyo y que uno pueda ser quien da esa voz de apoyo Como a uno ya lo ayudaron, uno ayudará Entonces yo, a mí me gusta y yo lo hago, yo soy voluntario también Entonces yo lo hago es por amor Y porque a mí me encantó que a mí llegaran y me dijeran Santi, es que vinimos con un proyecto, se llama Pastoral Social, eso, lo otro Y cómo, vamos a ver cómo es la vuelta Y sí, y sí sirvió Entonces eso hoy en día, uno es lo que es por Yo soy lo que es, soy por pastoral social ¡Gracias! 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 ¡Gracias!